Esta sí que está difícil Esto está difícil Este es muy dejar a mi Este es muy déjir, para hobbies, paravituras, para vivir ¿Cómo estabas lo pasado bien? Bien Tú sabía todo casa en el mañana, porque estaba llorando No, llovía, llovía, y yo dije, yo tengo que ir para acá, o por cambiar de opinión. Hay una canción que es muy de Jorge, sí. Pero ustedes lo ven. Es con guitarra. Es con guitarra. No te pones frente a mí. Con esa mirada al viviente, puedo entender estrechas del hombre. Soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrella este corazón. ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Heh! ¡Heh! ¡Con suerte yo que he vivido el video! ¡Selete! ¡Vamos! 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 de noches esas relaciones y cubrimos de cariño y de su nombre de los lujos y de los lujos las brisas se vengan la guerra del amor las palomas son las noches las palomas son las palomas las palomas son las palomas las palomas son las palomas si no sabes te estas llorando y no haces nada por no tener amaneciendo a mi por que todo voy a aguantar tu no puedes demostrar por que todo voy a aguantar que te echaste el corazón si te escuchas por decirte que quieras borrarte al amor si te escuchas por el corazón si me escuchas por el corazón si te escuchas por el corazón Tú sabes cuantos han herido Me has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar Como puedes demostrar Te seches de corazón , sobretodo Ahora vosandinavos no, no todas lasaratas Tú sabes cuán,奇怪 Tú sabes cuán, me lo que te hagan Tú sabes cuán Tú sabes cuán Tú sabes cuán Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu corazón Estrechas en corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Estrechas en corazón Tu corazón Tu corazón